Música ¿Cómo estás mi amigo, mi amiga? Nuevamente juntos en este curso virtual de Apocalipsis Recuerda, pueden descargar el manual desde la dirección que compartimos al final del video, es gratuito Vamos ahora, querido Señor, acompáñennos en este momento de estudio de tu palabra Que tus hijos, tus hijas que vean este material puedan ser vivificados por el estudio de ella En el nombre de Jesús, Amén Muy bien, continuando con nuestra serie vamos a ver el mensaje de la iglesia a Esmirna Capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis dice Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Jesús se presenta a esta iglesia de Esmirna con un mensaje de esperanza Con un mensaje que alude a la resurrección, el que estuvo muerto y vivió ¿Por qué se presenta así Jesucristo? Esmirna significa mirra y la mirra era utilizada como una especie aromática Para la adoración, para los servicios fúnebres y también para momentos relacionados con la muerte Este es el periodo que comprende desde la muerte del último apóstol En el año 100 aproximadamente murió el apóstol Juan Hasta el año 313 en que se da libertad religiosa por parte de Constantino En estos años, entre el 100 y el 313 después de Cristo Hubieron 8 grandes persecuciones contra la iglesia Yo no sé si has visto alguna vez películas como Cuobaris En la que se ve y se recrean persecuciones contra los cristianos en el circo romano Cuando ellos eran echados a los leones y eran muertos por gladiadores Pues este es el periodo, las iglesias cristianas estaban bajo ataque constantemente Verso 9 dice Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás Quiere decir que dentro de la iglesia empezaría a nacer algo que la profecía le llama sinagoga de Satanás ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de reunión, un lugar de adoración Sinagoga de Satanás puede referirse a un lugar en que se adora a Satanás O un lugar en el que los adoradores de Satanás se congregan Entonces, dentro de la iglesia empezaría a haber un germen Un germen anticristiano ¿Dentro de la iglesia puedes creerlo? No temas He aquí lo que vas a padecer He aquí el diablo Echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días Día por año Es el conteo profético Entonces, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Aquí hay algunas cosas que hay que conversar Mira, la iglesia está bajo ataque Los cristianos no están muy comunicados unos con otros Y está empezando a gestarse la sinagoga de Satanás Es decir, el gnosticismo está ingresando dentro de la iglesia Hubo un tal Montán Que empezó a decir que era la encarnación del Espíritu Santo Y viajaba con dos mujeres que habían dejado a sus esposos respectivamente La iglesia al ver el escándalo que este tal Montano hacía Entonces dijo No vamos a aceptar más el don de profecía Y así la iglesia fue cambiando El profetismo por el sacerdotalismo Y así también la iglesia fue dando cabida a algunos evangelios gnósticos Y aparece el evangelio de María Magdalena Como lo viste en aquella película secular El código da Vinci O también aparece el evangelio de Judas Eran grupitos gnósticos que decían Yo tengo el evangelio verdadero porque tengo el evangelio de María Magdalena El evangelio de Tomás El evangelio de Moisés Entonces por eso es que la iglesia cristiana Celosa de la verdad Cerró el canon del Nuevo Testamento En esa época Entonces cuando ya la iglesia estaba sufriendo su décima persecución Constantino da libertad religiosa en el Edicto de Milán en el año 313 Pero Constantino hizo eso con un doble propósito La única organización estable en todo su imperio era el cristianismo Así que observó Constantino que el cristianismo podría ayudarle a gobernar su imperio Recuerda que Constantino nunca se hizo cristiano Es más Antes de morir Él se hizo bautizar no en la iglesia cristiana romana Sino en una iglesia pequeña En una iglesia gnóstica ¿Qué te parece? Así tenemos que ir aprendiendo poco a poco de los movimientos proféticos Pero Dios le da un mensaje final a los cristianos De esta época Dice ahí Verso 11 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte Si tú y yo somos fieles A lo poquito que vamos aprendiendo No sufriremos daño de la segunda muerte De la primera muerte quizá Que podemos tener un accidente Una enfermedad Y podemos morir Pero ojo El Señor vendrá y nos resucitará Porque Él es el que estuvo muerto y vivió Él es el que tiene las llaves Las llaves del Hades No tengamos miedo a la muerte Temamos la segunda muerte De esa no hay retorno Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!